No apague su televisor porque sabe, el Señor tiene una palabra fresca, una palabra de edificación para su vida. Si usted está ahí, si usted acaba de encender su televisor ahí, pues no lo apague y le enviamos un caluroso saludo. Amén. Vamos a estar leyendo porque ya parece que los camarógrafos de la cámara 1, 2 y 3, dijo un hermano por ahí, se me están cansando. Vamos a estar leyendo progreso, hermano, capítulo 31, un versículo bien conocido, pero sabe, este versículo no me ha dejado dormir toda la noche, hermano. No me ha dejado dormir toda la noche y por eso yo le dije al pastor, tenía otro mensaje ayer y lo estuve preparando cuando tú te fuiste a dar a clase, pero toda la noche era de despertar. Y el Señor ponía este, este, este versículo, hermano, entonces yo no dudo que el Señor tiene una palabra fresca, una palabra de revelación para la vida de cada uno de ustedes. Proverbios, ¿qué dije, hermano? Capítulo 31, verso 21, vamos a estar leyendo. Yo quiero que todos lo tengan para que todos participen de esta hermosa lectura, porque yo me siento bien con un gozo, hermano. No sé, yo siento ganas de predicar, dice el pastor. Aleluya. Proverbios, capítulo 31, verso 21, es un versículo bien pequeñito, pero mire, de este versículo lo vamos a sacar bastante, hermano. Así es que preparen sus instrumentos que la fiesta va a comenzar. Aleluya, ¿qué dice la palabra del Señor, hermano? Dice, no tiene temor de la nieve por su familia. ¿Por qué dice? Porque toda su familia está vestida de qué dice su Biblia? De ropas dobles. ¿Verdad una vez más? No tiene temor de la nieve por su familia. ¿Por qué? Porque toda su familia está vestida de qué? De ropas dobles. Tome su asiento, usted que está ahí. Traigo un tema para que nos meditemos en esta hora, en este día, declarando cobertura espiritual sobre mi familia o sobre mi casa. ¿Qué dice usted, hermano? Declarando cobertura espiritual, escucha bien, sobre mi familia o sobre mi casa. Pueden tomar así entre los hermanos que todavía están ahí de pie. Miren, hermanos, les dije, ¿verdad? Que yo tenía otro mensaje el día de ayer. Y miren, hermano, me despertaba y me despertaba y el Señor ponía este versículo. Y, bueno, dije, me levanté como a las dos de la mañana y estuve clamándole al Señor. Estuve orando al Señor. Y, bueno, yo le dije, Señor, pues aquí es donde nos vamos a ir con esta poderosa palabra. Y fíjense, hermano, que sin lugar a dudas, nuestra familia es lo que nosotros como padres amamos, ¿no es cierto? Como, hermanos, como padres, ¿quién no ama a sus hijos? Todos, ¿verdad? Nos duelen, hermanos, los amamos tanto, hermanos. Y si es nuestro cónyuge, es nuestro esposo, la esposa, el esposo, el esposo, la esposa, viceversa, hermanos. Hermanos, amamos la familia, ¿verdad? Amamos la familia, hermanos. Y es por eso que en esta hora vamos a traer un tema poderoso declarando cobertura sobre mi familia. Mira, hermanos, y yo les dije la vez pasada que muchas, muchas iglesias o muchos de nosotros en estos meses es cuando nosotros andamos, mire, a las carreras buscando del Señor, sintiendo, hermanos, que nos apagan las luces, sintiendo ahí tantas cosas. Pero mire, como iglesia estamos viviendo últimos tiempos, hermanos, y todo el tiempo nosotros debemos de estar apercibidos en nuestra vida espiritual. Son tiempos últimos, últimos tiempos, hermanos, donde ya no es, hermanos, el de estar jugando, voy, yo no voy, me quedo, me voy, no, 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 no. Este es el momento de estar apercibidos porque, mire, nuestro adversario del diablo no descansa, hermanos. Y fíjense de qué, mientras nosotros estamos, hermanos, entretenidos en otras cosas, el enemigo avanza, el enemigo se mete mientras, mientras usted se queda viendo allá el, ¿qué dijo el hermano? El malverde o bienverde, ¿cómo es que dijo aquel día? Miren, mientras la gente se queda allí, hermanos, viendo esas cochinadas del diablo, en vez de venir a la casa del Señor, el enemigo avanza metiéndose en los hogares. Mientras, hermanos, se quedan los jóvenes ahí por los huecos matando gente, hermanos, el enemigo avanza. Y es entonces cuando uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Porque el día malo viene a casa de nuestro descuido espiritual. Pero yo le dije que nosotros amamos nuestra familia, amamos nuestros hijos. Entonces, díganos, hermana pastora, ¿qué es lo que podemos hacer? Mi hermano, tenemos que ponernos firmes contra las acechanzas del diablo porque el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra principados, contra protestantes que vienen en contra, en contra de la iglesia, en contra de usted como miembro, hermano. Por lo tanto, mire, yo le voy a decir en esta tarde, si usted está sintiendo algo extraño, si usted está sintiendo algo que no, usted siente que no es normal, póngase como dicen allá en El Salvador, en mi país, hermano, y mire en realidad qué es lo que está aconteciendo. Porque no será, hermanos, que nosotros estamos descuidando la viña que el Señor nos ha puesto a cuidar. No será, hermanos, que se ha roto el cerco de Dios en nuestra familia. No será, hermanos, que las hojas pequeñas se han metido en el riñado, hermano, y no las hemos dado cuenta. Esta noche, hermanos, quiero que pensemos, que meditemos y no lo tome como un regalo, sino como una palabra que viene para la vida de cada uno de nosotros, para que nos pongamos alerta, porque, mire, da tristeza, hermano, ver cómo nuestras familias, cómo nuestros hijos, cómo los jóvenes, cómo los niños los vemos destruidos por nuestros destruidos espirituales. Miren, yo no le dejo hablar ahora a la gente que no conoce del Señor, porque, mire, hermanos, ellos no tienen ninguna responsabilidad, pero ustedes y yo sí tenemos una responsabilidad que el Señor nos ha dado en nuestra vida, declarando cobertura espiritual sobre mi familia o sobre mi casa. Teníamos, hermanos, el enfoque profético, lo tenemos todavía porque nos faltan unos días acerca de amar la casa del Señor, pero ahora es, hermanos, declarando cobertura, y yo buscaba que era cobertura o que es cobertura. Dice, hermanos, que es una protección. Dice que es un cerco de lo que les estaba diciendo. Dice que es reforzar el vallado. Dice que es reguardar. Y yo buscaba, hermanos, que el Señor reprenda el diablo, así que está por ahí escondido, ¿verdad? Bueno, reguardar, y yo buscaba que es reguardar. Dice que reguardar es algo más que cubrir, hermanos. Reguardar es algo más que eso. Entonces, eso significa cobertura, protección, un cerco. Pero díganos, hermana Celia, ¿cómo yo voy a hacer para que mi familia, mi hogar, mi casa haya una cobertura? Dice, dice el tema, declarando. ¿Y qué es declarar? Es, hermanos, confesar. Es decirlo, hermanos, en voz alta. Miren, muchas veces el enemigo, hermanos, va con todo contra nosotros. Y sabe, él nos anda con lástima, hermanos. Y muchas veces nosotros ni valor tenemos, hermanos, de declarar cobertura sobre nuestros hijos, cobertura sobre nuestra familia. Miren, hermanos, es que yo siento a veces coraje, hermanos, que nosotros nos quitamos. Y yo, sabe, yo desde hace años yo tengo una guerra con el enemigo, hermanos, porque yo le digo al Señor, no es posible que el diablo venga contra oasis de gloria llevándose el fruto que nos pertenece a nosotros, hermanos. Cuando usted sienta, porque mire, no es otra cosa sino el enemigo que viene, mire, a robarse el fruto. Lo pasa como los amanecitas, pero que el Señor reprende el diablo en esa tarde. Mire, viene el enemigo, hermanos, solo a hacer maleta, hermanos. Y a mí me parece injusto eso y me da coraje ante el enemigo. Pero, ¿qué estamos haciendo? También le pregunto yo. ¿Qué hacemos nosotros por defender nuestra cosecha? Por defender, hermanos, ya sea en nuestra iglesia como ya sean nuestros hogares, como ya sean nuestras casas. Mire, el enemigo está avanzando y le decía que mientras nosotros estamos en otras cosas, hermanos, mientras usted le da, hermanos, la tableta, mientras usted le da el teléfono al niño o al joven, el enemigo va avanzando fácilmente. Nosotros realmente oímos carcajadas de los jóvenes. Nosotros realmente oímos que ese niño se ríe. Pero, hermanos, ¿cuánto les hemos tomado el tiempo para ir a ver qué es lo que ese joven está mirando o lo que está haciendo? Ya les tomamos el tiempo de ir a revisar esos cuartos, que es lo que esos jóvenes están haciendo. Estamos hablando de declarar, ¿qué? Cobertura. No habrá una cobertura, hermanos, si nosotros, nosotros muchas veces decimos, hermanos, o hablamos de cobertura. Y cuando hablo de esa cobertura, no me estoy hablando de que usted le compre la mejor ropa caliente para este invierno a su hijo o a esa joven o a su joven. No me estoy entendiendo de esa cobertura porque no es que sea mal, hermanos. Porque sí, ¿verdad? Uno se preocupa porque a ese joven no le falte esa ropa, no, 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 no le falte su zapato, no le falte lo mejor quizás si podemos comprarlo. Y no está mal, hermanos, pero antes de preocuparnos por cubrirles físicamente, tiene que haber una preocupación de cubrirles con esa cobertura espiritual. Y yo le digo en esta tarde a usted como padre de familia, y bueno, y a todos, hermanos, porque esa palabra es para todos. Miren, ¿qué estamos haciendo porque haya esa cobertura? Y yo le decía que no hay que bajar la guardia, hermanos. Estemos alerta, estemos alerta, porque el enemigo todo el tiempo se levanta, pero mayormente en estos días. Y le digo, viene con ofertas fáciles, viene con cosas a tirarnos como una burla. Y ahí es donde yo le digo, como iglesia del Señor, nosotros necesitamos estar empoderados, estar llenos. No vamos a poder declarar cobertud, hermanos, si no está esa presencia, si no está el Espíritu Santo en nuestra vida. Dijo el Señor que nos iba a dar poder, que nos iba a dar autoridad. ¿Pero por qué? ¿Por qué dijo el Señor eso? Porque el Señor sabía que usted solo, yo sola, no puedo hacer nada, hermanos. Pero si tenemos esa presencia, esa llenura del Espíritu Santo, es cuando nos vamos a levantar a proclamar, a decirle al enemigo, hermanos, que no tiene ninguna autoridad sobre nuestros hijos. A decirle al enemigo, pero que no tiene ninguna autoridad sobre nuestra familia y que no se llevará el fruto, hermanos, que es nuestro. Porque viene muchas veces nosotros voluntariamente le estamos entregando nuestra familia al enemigo. Pero es importante proclamar, declarar cobertura. ¿Qué le dije que era cobertura, hermanos? Protección. Quizás, y usted estará pensando, pero hermana pastora, usted habla de protección. Yo no puedo ir a la escuela con mi hija. Yo no puedo ir al colegio con mi hijo. Yo no puedo estar todo el tiempo con él. No me estoy refiriendo a una protección literal. Me estoy refiriendo que si Dios nos ha vestido de autoridad, tenemos en manos la autoridad de declarar esa protección. ¿Cuál protección? Que el enemigo no caminará sobre nuestro territorio. Y cuando yo leo esto, hermano, cuando yo leo esta palabra, que dice el proverbio, no me he salido, dice, habla de esta mujer, hermano, virtuosa, como nosotros la conocemos, la mujer ideal, dicen nosotros, ¿verdad? ¿Por qué dicen la mujer ideal? ¿Por qué dicen esta mujer de virtudes? Porque dicen que esta mujer, si nosotros leemos desde el versículo 10, hermanos, esta enseñanza, esta enseñanza yo me la di a las hermanas en cierta oportunidad, de diferente manera, pero se la di. Habla de la mujer virtuosa con diferentes cualidades, con diferentes virtudes. Y yo al lado de esta mujer, a mí me gusta esta mujer, por todas las cosas que en sí ella encierra, hermanos, como mujer de Dios. Pero una de las cosas que a mí me llamaba la atención y que el Señor me hacía resonar a la noche cuando me despertaba, es este versículo 21, donde dice que esta mujer, si usted vea los versículos anteriores, dice de todas las cualidades, pero el versículo 20 dice que esta mujer alarga su mano al pobre, él tiene sus manos al milenteroso, consenselente, todas esas cosas. Pero miren, algo importante que esta mujer hacía es que ella no tenía temor de, ¿qué dice? No tenía temor de la nieve por su familia. Y esto lo trae, hermanos, acá como un punto que dice que la etapa del frío no sea, dice, ninguna amenaza en nuestra familia. Y estoy hablando en una forma simbólica, no me estoy refiriendo a que ya viene la nevada, ¿verdad? A que ya va a caer la nieve. No, 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 acuérdense que el tema es declarando cobertura, cobertura espiritual. Lo que les estoy hablando es espiritual, simbólico. Que la etapa del frío no sea ninguna amenaza en la vida en nuestra familia. ¿Cuál sería la etapa del frío? El momento difícil. La circunstancia difícil. Hermano, cuando el invierno llega, cuando todo parece, hermanos, triste, cuando parece que nada tiene solución, acá dice que la etapa del frío no sea ninguna amenaza. Por eso esa mujer dice la palabra que no tenía temor, ¿de qué? De la nieve. Ella sabía que iba a venir la nevada, que iba a venir la nieve, pero mire, no iba a haber ningún temor. Dime, hermanos, no dejemos que el enemigo venga a poner temor en nuestra vida. Dime, el enemigo viene, hermano, a buscarte por un lado, te busca por otro, te busca con enfermedad, te busca con la dificultad, viene hacia la pastora, le pone de carencia, viene, hermanos, a hablarnos cosas. ¡Ay, que se oye tanto! Pero mire, que no haya temor, hermanos, que no haya ninguna amenaza en ese tiempo de frío, hermanos, porque, ¿sabe? Dice que esta mujer no tenía ningún temor. ¿Qué indica esto? Que era una mujer fuerte, hermanos. Una mujer que estaba, ¿qué? Apercibida. Una mujer, hermanos, que ella dijo que venga el frío, que pueda venir, que venga la nevada, que pueda venir. Esta casa está cercana, dijo. Esta casa está calientita. Esta casa tiene calentón, y no es un calentón natural. Esta casa tiene un calentón del Espíritu Santo, dijo. Aquí nadie se va a morir de frío. Y qué lindo es, hermanos, cuando nuestra casa está cubierta con el Espíritu Santo, hermanos. No habrá temor, el enemigo vendrá, hermanos. Y esto me recordaba, hermanos, del hogar de Jod. Fíjense. Cuando dice, hermanos, la palabra del Señor, ahí creo que dice en Jod capítulo 1, verso 8, creo que dice que se levantaron todos los hijos de Dios, pero entre medio de todos los hijos iba también Satanás. Y dice que le dijo, no has considerado a mis siervos hoy. Y le dijo, Jehová, ¿y tú por qué? Hablando de una forma retórica, sí, ¿verdad? Y tú, ¿qué vienes a hacer acá? No, 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 solamente te vengo a hablar de Jod. Tú no lo has visto. ¿Cómo es que él te sirve? Y te sirve porque tú siempre lo ayudas. Y dice que Jehová dijo, Jod es un hombre justo, un hombre honesto, un hombre temeroso de mí. Pero, hermanos, yo le pregunto, ¿cuántas veces, hermanos, Satanás, aquí dice que va ante Dios, hermanos, ¿a qué? A querer tocar el lugar de Jod. Pero, ¿cuántas veces no iría? ¿Cuántas veces no estaría tocando a la puerta? Y venía, allá están los hijos de Jod y están en fiesta. ¿Cómo yo me meto? Allá está la esposa de Jod y yo la esposa de Jod, yo la miro como muy segura de estar con el viejito Jod. Yo no miro que una mujer algo así y ahí andaba Satanás queriendo ver cómo, hermanos, entraba, ¿qué? Al hogar, a destruir la familia, a destruir los bienes. Mira, hermanos, el Satanás viene a nuestro hogar. Yo creo, hermanos, que él, aun cuando nosotros dormimos, se le andan lenteando allí y dijo a alguien, mirando a ver cómo usted está, a ver si usted oró, a ver si usted, qué ambiente usted tuvo cuando usted se acostó, si usted se acostó enojado, si usted se acostó peleado, si usted, ah, sabá, ¿quién de la vasalla? Si usted, en vez de oír cantos al Señor, usted puso música, si usted, antes de acostarse, se tiró una subpelícula que no convenía, mira, el Satanás anda ahí viendo a ver en qué nos hay, hermanos, y yo creo, todos son pensamientos míos, cuántas veces iría a tantear allí el hogar de Jod, a tantear cómo allá va Jod, porque el testimonio de Jod era un arma poderosa y él no podía penetrar, había un cerco, hermanos, lo dice ahí en el libro de Jod, había una cobertura, y es que hermanos, cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros le servimos al Señor, mire, Dios mismo se encarga, de proteger, Dios nos da la actividad a nosotros, como sus hijos, pero también él pelea por nosotros, santo, aleluya, hermanos, vino muchas veces Satanás a ver cómo estaba el hogar, en el hogar, perdón, de Jod, a ver cómo venía, a ver cómo entraba, y no podía, hermanos, porque Jod era un hombre fiel, era un hombre, hermanos, que le servía a Jehová, a Dios, por eso él tuvo que venir ante Dios y decirle, no has considerado allí a Jod, no lo has visto, no ha ponernos en mal, mire, hermanos, nuestro testimonio vale mucho, quizás usted no sea un hombre, una mujer de palabras, lo cuente después, allí estudiado, quizás de la mejor universidad, pero su testimonio, mi testimonio, vale más que mil palabras, hermanos, porque cuando el enemigo viene, se topa, dijo, por ahí, se enfrenta con nuestro testimonio, que somos fiel, que somos agradables delante del Señor, y no tenemos nosotros que decir, yo soy aquí, yo soy allá, el mismo Dios se encarga de ponernos en alto, hermanos, pero yo le digo, pero había algo en Job, Job era fiel, Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, pero ¿saben qué? ¿Qué era lo que el Satanás estaba mirando? Que en Job había temor, por eso esta mujer dice, perdón, esta mujer dice que ella no tenía temor, mire, nuestra mayor, mayor amenaza, muchas veces es el temor, el diablo viene a ponerle el temor, que tú no vas a salir de allí, que esa enfermedad que te han dicho, que mira que si no te salas, que mira, el temor es nuestro peor enemigo, pero esta mujer, le digo, por eso, esta parte, a mí me encanta, porque dice que esta mujer, no había miedo en ella, dijo, y así, llueve que ocho días, que pase un mes lloviendo, es más nevando, mi casa está que cubierta, mi casa está protegida, hablando en términos espirituales, cómo está nuestra casa espiritual, cómo tenemos nuestro hogar, esto es hablando de nuestra vida literal, podríamos decir así, literal y espiritual, ¿verdad? Cómo estamos, hermanos, miren, hay hogares, hay casas, del enemigo, tiene días de estar llegando, y está tocando, cómo me meto, pero miren, hay un cerco, hay una luz, que no lo deja, y él dice, vayan a ver cómo, agarran allí, a la humana chinchita, es que yo miro, que esa mujer está allí, pero vayan allí, a ver cómo hayan a Josecito allí, y manda demonios, que vayan, y usted está confiado, está en cuenta, se la mire, es como cuando los detectivos, detectivos, perdón, andan buscando a alguien, muchas veces aquí, ya han venido detectives, hermanos, gente a veces, que quizás tiene casos, alguno, a veces como pastor, uno dice, oye, una persona nueva, y a veces aparece la persona, ella se sienta atrás, y uno ignora quién es, con los días, uno se viene a dar cuenta, que son personas que mandan, hermanos, a ver si en realidad, usted está enfermo, a ver si en realidad, usted le duele la espalda, a ver si en realidad, son agentes que mandan, pues déjeme decirle, que así es, el enemigo, así en vida, hermanos, pero cuando nosotros, estamos bien, cuando nosotros, estamos fortalecidos, en el Señor, no debe de haber temor, que venga el demonio, que quiera venir, que venga hermanos, quien quiera, la gente que él quiera mandar, dice, no tiene temor, de la nieve, la nieve, era algo hermanos, que llegaba, quizás a esos lugares, verás, y enfriaba, mayormente, en los hogares, a las casas, donde no tenían ningún calentón, hermanos, eran víctimas, pero esta mujer, que había hecho, esta mujer, se había preparado, esta mujer había, hermanos, había tejido, cobijas, blanques, decimos, ya en el Salvador, verdad, esas cobijas, calientitas, hermanos, donde ella podía abrigar, a su muchacho, donde ella podía abrigar, a su esposo, y ella solamente, le estiraba, aquellas cobijas, de rana, que ella misma, había estado, hermanos, tejiendo, hermanos, no había temor, mire, yo le voy a decir, si usted, es un hijo, una hija de Dios, si usted le está sirviendo, al Señor, que ningún temor, venga a su vida, y usted siente, que el temor, anda rondando su vida, reprendan, en el nombre del Señor, porque para eso, Dios nos ha dado, autoridad, nos ha dado, por él, somos poderosos, en Dios, no es por nosotros mismos, ya le dije, sino porque el Señor, va al frente de nosotros, hermanos, él va peleando su batalla, mire, no piense usted, hermano, de que usted no puede, no, 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 no piense, hermana, que usted no puede, joven que estás acá, hay momentos que te sientes, que tú no hayas que hacer, y hay cosas que quizás tú no las entiendas, porque surgieron, porque aparecieron, pero yo te digo, en el estatal del Señor, se encanta de pelear su batalla, y tú saldrás adelante, mujer que estás acá, que no hayas que hacer, hombre que estás acá, mira, yo te digo, que ningún temor, venga, sobre nuestra vida, ¿por qué? porque dice que esta mujer no tenía temor de la nieve, y nos dice por ella, fíjense, dice por qué, por su familia, declarando cobertura, y esta mujer sabía que había una cobertura, ¿cuál es la cobertura que nosotros declaramos? Declaremos cobertura sobre nuestros hijos, hermanos, miren, pero le dije yo, ¿qué? Que el testimonio es importante, no podemos estar declarando cobertura, si nuestro testimonio es otra cosa, no podemos declarar cobertura, número uno, sota no sabe cuál es su testimonio, yo no sé por qué lo siento, estás callado, miren, el enemigo también sabe nuestros testimonios, pero nuestra familia también conoce nuestro testimonio, pero cuando estamos empapados de la presencia del Señor, cuando nuestro testimonio es claro, cuando no escondemos nada, cuando no tenemos una doble personalidad, cuando en la iglesia somos uno y allá afuera somos otro, hermanos, nosotros tenemos esa actualidad de declarar cobertura, ¿sobre qué? Sobre nuestra familia, por eso, que dice el hermano de que el enemigo venía, pero le dije que el enemigo que Job tenía, un enemigo silencioso era el temor, ¿cuál era el temor de Job? Dice que Job decía, voy a ofrecer sacrificio, por si acaso mis hijos han pecado, venía el siguiente día, ¿qué tal si mi hijita, Juanita, pezó ayer o se fue con el novio en la noche? Yo ofrezco un sacrificio, decía Job, pero que tal si el chepito, no vino a dormir en la noche, yo voy a ofrecer un sacrificio, y ahí estaba el Job, por si acaso, y por si acaso, y el enemigo estaba pendiente de Job, mirando que Job estaba, podríamos decirlo, como deseando que sucediera, y así sucedió, y no hay ningún programa, ¿verdad? Hay una talia cristiana que tiene un programa, que se llama Así sucedió, no es mudano, es cristiano, lo aclaro, y entonces, hermana, si el Job estaba allí, el hermano Job estaba, por si acaso, hermano, ¿cuántos de nosotros muchas veces? Por si acaso me caigo, yo voy a guardar esto, que estos chores, dicen las hermanas, por si acaso me caigo, un día me los pongo, y me voy para cuatro, por si acaso me caigo, ¿qué es eso de por si acaso, hermano? Aquí no existe el por si acaso, aquí hay que declarar cobertura espiritual, aquí hay que cubrir, esta familia, aquí hay que declarar sobre nuestros hijos, le dije al inicio, hermano, que ya estamos haciendo, que estamos vigilando esos cuartos, ¿qué hay en esos cuartos?, ¿qué hay en esas mochilas?, mire, da tristeza, hermano, como los niños chiquititos, hermano, los quieren mandar, hasta uno de abuelo, hermano, los quieren mandar, pero mire, cuando nosotros, hermano, la gracia del Señor, la cobertura del Señor, esté en nosotros, tenemos que dar testimonio, y también corregir, porque los niños chiquititos, hermano, ellos quieren hacer lo que ellos quieren, ver lo que ellos quieren, debe de haber una disciplina, hermano, en el nombre del Señor, se los digo, debe, porque, porque esos niños van creciendo, hermano, fíjense que mientras nosotros estamos tranquilos, durmiendo, hermanos, y escuchaban unos consejeros, hermanos, de jóvenes, un día de estos, y en realidad, tienen razón, los hermanos, decían que mientras nosotros estamos quietos, le damos el teléfono, le damos la tableta, nos vamos para el cuarto, hermano, otra gente se esté cargando, ¿de qué? de estar administrando a nuestros hijos, miren, los niños de primer y segundo grado, ya saben buscar, hermanos, allí, ¿verdad? como ellos ya saben, ellos ya buscan en Google, hermano, y buscan cosas, hermano, muchas veces, cosas hasta de adultos, le caen ahí a los niños, y ahí están los niños, pero nosotros, no nos interesamos, y hay muchos que les da risa acá, porque saben de qué, que así es, ¿verdad? Uno dice, ese niño ahí está entretenidito, no, 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 no es que esté entretenidito, otra gente lo está entreteniendo, entreteniendo, perdón, pero, nosotros debemos, ponernos, hermano, porque el enemigo va, ¿qué? como le dije, avanzando, hermano, las pequeñas zorras, se están metiendo a nuestro viñado, y nos van a comer el fruto, y cuando viene el día frío, que uno dice, ¿por qué se fue el joven de la casa? ¿por qué este joven está tan rebelde? ¿qué es lo que ha pasado? nosotros mismos hemos entregado nuestro fruto, nosotros mismos hemos entregado, hermanos, nuestro territorio, territorio, que debería estar, ¿qué? cubierto, con ese cerco, porque eso dice que es cobertura, oh, aleluya, que la etapa del frío no sea ninguna amenaza, puede venir el frío que quiera, hermano, pero si nuestro hogar, nuestra casa está cubierta, que venga lo que quiera cubrir, y nosotros también pongámonos, hermanos, llenos de esa presencia del Señor, dice también otro punto, que ningún espíritu de temor, que ya lo mencionamos, quiten la paz en la familia, ya lo mencionamos también, el espíritu de temor va a llenar, hermanos, cuando menos nosotros sospechemos, el espíritu de temor, yo le pregunto en esta tarde, ¿cuál es ese temor que usted siente? Voy a perder mi matrimonio, ya quizás mi familia se va a destruir, quizás ya no voy a estar en ese trabajo, mira, hermanos, si yo me pusiera a contarles, no que voy a perder mi matrimonio, no, 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 el Señor es presa del diablo, no, 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 a veces en cuanto a nuestros trabajos, el diablo viene, hermanos, a poner los temores, pero yo cuando eso viene a mi vida, yo le digo, Señor, dice su palabra que usted nunca, ha dejado ningún injusto, desamparado, ni su simiente, que me diga, y usted también debe de proclamarlo, si es en cuanto a trabajo, si es en cuanto a su familia, siga clamando por su familia, si es usted un hombre, que está clamando por su esposa, siga clamando por esa mujer, si usted es una mujer, que está clamando por su esposo, que no es cristiano, que se ha desviado, siga clamando que a su tiempo, usted obtendrá la recompensa, obtendrá la respuesta del Señor, porque mire, si usted es fiel, si usted es simple al Señor, el Señor nos espera con manos, hermanos, el Señor nos da el amor, hermanos, llega, muchas veces somos nosotros, los que le han alimentado, este temor en nuestra vida, pero dice, que todo espíritu de temor, tiene que, desaparecer de nuestra vida, por eso dice, que esta mujer no tenía, ningún temor, porque él no tenía él, no tenía hermanos, por el vecino, no tenía por nadie más, parece que la palabra, está haciendo efecto, hermanos, mire, el Señor nos libera, de muchas maneras, hermanos, esto es como el Espíritu, la palabra es como el Espíritu Santo, hay gente que a mí me pregunta, y por qué esa persona, paseada en lengua, y yo le miro mal testimonio, y yo le digo, porque es que el Señor, el Espíritu Santo está el lindo, que él logra como él quiere, pero porque habla y tiene más testimonio, bueno, porque el Señor nos está liberando, y porque cae al suelo, y pasa ahí un montón de, ah, porque el Señor está poniendo, el Espíritu Santo está poniendo paz, pues así es la palabra, muchas veces usted le está de agosteciar, usted le da de cansancio, el Señor nos está liberando, te diga, el Señor nos está haciendo libre, hermanos, de la obra como él quiere, con la mano, ningún espíritu de terror, quiten la paz en mi familia, cuando te sientes, hermanos, que la paz está faltando, reprende ese Espíritu, porque es un Espíritu perturbador, que ha invadido, que es su territorio, nuestra casa, nuestra familia, es territorio del Señor, pero también es territorio nuestro, y mira hermanos, no va a ser fácil, yo le digo, el enemigo se levanta, cuando usted se levanta a clamar, por la madrugada, por su familia, ah, usted no sabe que es lo que le viene, hermanos, pero que eso no lo atemorice, usted siga, siga clamando, siga, siga como las baterías en el jersey, ¿verdad?, que siguen y siguen sonando, hermanos, así nosotros no los cansemos de clamar al Señor, si yo le contara, hermanos, cuántas batallas he tenido que pelear, y miren, no las he ganado, porque es que no sea grande, hermanos, ni de estatura, ni de estatura, ni de la estatura, las he ganado, porque el Señor está conmigo, las he ganado, porque, hermanos, ah, si no, no se lo fuese, hermanos, porque no es para mí, es para el Señor, hay batallas, que sin todas, que yo las he ganado, las he ganado, porque, el Señor ha puesto, ni el deseo de clamar, pero no crea, que también el diablo, no ha querido robar, ni la intercesión, ¿sabe qué es lo que el diablo, quiere robar? hermano, nuestra intercesión, nuestro clamor, ese deseo de orar, hermanos, a veces, uno no es ese deseo, y uno ahí está en la lucha, y el que está limpia con la cama, hermano, uno dice, me levanto, no me levanto, está muy frío, si está frío, si está caliente, que está muy caliente, pero que el Señor lo arrependa, porque yo, el que esté allí en la almohada, hermano, yo estoy diciendo, Señor, usted es grande, Señor, usted es poderoso, así como me sapó de aquella, me sacará de esta, Señor, así es lo que estuvo de aquella, allí estará en esta también, Señor, y allí, hermano, así es que yo le digo en esta noche, no se canse, pues, de clamar al Señor, no lo cansemos, pues, y se le viene bien, pues, a su tiempo se la vemos, si no me fallamos, una conciencia plena de protección, según el Salmo, capítulo 3, versículo 3, vamos a ver qué nos dice, en el día, hermanos, alabado sea Dios, bendito sea el nombre del Señor, vamos a mirar, qué dice la palabra del Señor, hermano, más tú, Jehová, eres, ¿qué desea subirme, hermano? Más tú, Jehová, eres el escudo alrededor de mí, más tú, Jehová, eres, ¿qué? Escudo, ¿qué es un escudo, hermano? Es lo que usaban los soldados, ¿verdad, hermanos? Era lo que los protegía, hermanos, de cualquier, hermanos, ¿cómo se llama esas? De cualquier flecha, acá dice el salmista, hermanos, que Jehová era, o es escudo, era escudo alrededor de él, pero ¿sabe qué? Jehová, nuestro Dios, es escudo alrededor de nosotros, y alrededor de nuestra familia, alrededor de sus hijos, miren, durmamos confiados, por el salmista dijo, en paz y me apostaré, y así mismo dormiré, dijo él, porque solo tú, Jehová, me haces vivir, ¿qué? Confiadamente, ¿por qué? Porque David sabía que Jehová era el escudo, miren, cuando nosotros confiamos que el Señor es nuestro escudo, el diablo le tirará con ganas, hermanos, no creas que el diablo le va a tirar, hermanos, en el dedo gordo, no, 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 ni en el dedo chiquito, el diablo se va a ir, ¿qué, miren? Al corazón, porque el diablo sabe, que si nos tira un dardo en el corazón, hermanos, nosotros somos presos fáciles, podemos morir, y cuando nos tira dardo en nuestro corazón, hermanos, nos tira, hermanos, tristeza, nos tira, hermanos, odio, nos tira, hermanos, a rencor, nos tira, hermanos, tanta cosa, amargura en nuestro corazón, pero dijo, acá el salmista que Jehová, que era escudo alrededor de él, miren, confiamos, creamos que el Señor es nuestra, confianza plena de protección, miren, el Señor nos protege, hermanos, muchas veces uno dice, hermanos, ¿cómo fue que salí de esta? Hace que yo vivo en el frío, el corriendo a cierto y algo, ah, pero que de suerte, yo me salvé, no es que de suerte, hermanos, es que la confianza está, hermanos, en nuestro Dios, y la protección, en ese escudo alrededor de nosotros, muchas veces no es suerte, hermanos, es el problema, esa enfermedad que tuviste, hermanos, no es que porque tú eras grande, ni porque yo, no, 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 es porque el Señor es protección, hermanos, es escudo alrededor de nosotros, en cierta oportunidad alguien me preguntó, y me dijo, por cierto, un familiar mío, yo le dije, es que el Señor es escudo alrededor de nosotros, cuando nosotros andamos fielmente, pero cuando nosotros nos descuidamos, en nuestra vida espiritual, el Señor se aleja de nosotros, y me dijo, ¿por qué el Señor está malo y se aleja de nosotros? Le dije al Señor, lo que sea malo, el Señor nos da un libre adverrío a cada uno de nosotros, cuando nosotros escogemos nuestros propios caminos, el Señor lo que hace es apartarnos y dejarnos, que nosotros sigamos el camino que nosotros queremos, pero quedamos a la intemperie, como cuando los soldados, ¿verdad? Aquí voy a hablar para los soldados, estaban dentro del cuartel, ¿cómo se sentían? Los hermanos que han sido militares, acá aquí tenemos muchos hermanos, digo hermano César, aquí tenemos muchos hermanos, que fueron, pertenecieron a diferentes ejércitos, pero los que fueron soldados, tenían un cuartel, ¿verdad? ¿Cómo se sentían esos soldados, de estar dentro del cuartel? ¿Se sentían qué? Protegidos, pero cuando los soldados iban afuera hermanos, eran presas fáciles del enemigo, no sabían si iban a regresar, entonces eso le explicaba yo a esa persona, le dije cuando, cuando nosotros somos fieles, le servimos al Señor, el Señor es nuestro escudo, pero cuando nosotros fallamos, flaqueamos, el Señor nos deja, y nos deja a campo libre, y viene el enemigo, y muchas veces arrasa con nosotros, es cuando viene la enfermedad, es cuando viene el problema, es cuando viene la situación difícil, y uno se queda pensando, ¿pero qué pasó acá? Ah, hay un hombre nosotros, debemos de mirar, cómo está nuestro estado espiritual, o en qué nos estamos descuidando, pero dice, una confianza plena, de protección, hay una protección divina hermano, por eso dice el Salmo 91, que el que habita, dígalo hermano, el que habita, al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará, morará bajo la sombra, la sombra de los impotentes, el Señor se encargará de proteger, hermano, todo nuestra familia, nuestros hijos, es más, déjenme decirle, hasta nuestros bienes, hasta su carro hermano, y si es bicicleta, hasta su bicicleta hermano, las alchantas, no se le van a ponchar tan rápido, mire, ¿por qué creen ustedes? Y todo eso, yo se lo explicaba a esa persona, cierta vez, le decía yo, cuando nosotros le somos fieles al Señor, el Señor se encarga de proteger, hasta las cosas, uno lo compra y ya está tan seguido, decía yo, el cambio de aceite, uno no se lo va a hacer tan rápido, mire, hay cosas que parecieran insignificantes, hermano, pero mire, Dios hermano, en todo está, en nuestra vida, lo más sencillo que usted parezca, muchas veces usted piensa, que eso no es de importancia, ante los ojos del Señor, hasta las cosas que usted tiene, hermano, mire, yo a veces me quedo, me quedo, no hay que, como decirle, hermano, como es de Dios de fiel, como está bien, como es de Dios de proveedor, hermano, a veces uno lo tiene, y de repente aparece alguien, hermano, le dice, lo bendigo en el nombre del Señor, y dice uno, como sabía esta persona, que yo necesitaba esto, o sea, hablando, hermano, así de esa manera, o quizás usted tenga otra, alguna necesidad, y uno es ahí donde, uno aprende, hermano, a depender totalmente de Dios, y saber que la protección de Dios, está ahí, hermano, económicamente, va a muerdo, en todas las áreas de nuestra vida, por eso vale la pena, hermano, declarar que es cobertura, sobre ese carro, que el Señor le ha dado, declara cobertura, pero usted cuando salga, pero sabe, no mente cualquier cosa, tampoco, cualquier cochinada, en el carro, hermano, porque yo le voy a decir, en cualquier momentito, usted va a tener algo allí, Dios no lo quiera, pero si usted permanece fiel, oyendo cantos, alabanza, oyendo mensajes, hermano, como que el Espíritu Santo, no va a ir como que ahí, pero si usted, hermano, levanta cualquier gente, en el camino, pero si usted, hermano, levanta cualquier cosa, yendo, como que el Señor, va a estar allí, hermano, manejemos confiadamente, con precaución, y mire, la protección del Señor, dice que el ángel de Jehová, ¿qué? Acampa el bebé, ¿o te quiere? De los que le temen, ¿y qué? Y los que piensan, hermano, cuando dicen de los que le temen, no de que haya gente que anda, hermano, ahí el sueco, ahí haciendo cosas, no, 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 el ángel de Jehová está ahí, para protegernos, por eso dice, una protección divina, por eso dice, hermano, acá, en el salón, en el proverbio que leímos, ¿verdad? Dice que no, no tiene temor de la nieve, por su familia, ¿por qué? Es el último párrafo, porque toda, su familia, ¿qué está? vestida de ropas doble, ¿qué había preparado? Yo creo que esa mujer, hermano, de todo el verano, esta mujer estuvo, ¿qué? Teniendo, y si, y si ella tenía empleada, le decía, háganme más sábanas, háganme más ropa, porque mi familia va a necesitar, estar cubierta, mire, hermanos, antes de eso, nosotros tenemos que ser sabios, mire, cuando viene el día malo, pero qué bonito es, cuando, cuando nosotros decimos, oh, yo ya sabía que esto me iba a venir, oh, el Señor ya me había hablado, porque mi hermano, también hasta eso, y el Señor no nos esconde nada, hermano, el Señor nos habla de antemano, muchas veces somos nosotros los que no aprendemos, a tener un oído espiritual, hermano, para saber cuándo, es que el Señor nos está hablando, pero mire, yo hasta en eso, hermanos, ah, yo a veces le digo a mis hijos, ¿verdad? que a veces yo me preocupo, porque yo cuando algo va a acontecer, hermano, comienzo a sentir que me duele mi pecho, y no es que tenga el coronavirus, tampoco, no, 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 me duele mi pecho, y yo comienzo a sentir aquella tristeza, o aquella, aquella tristeza de todo el día, yo, incluso por lo menos yo les digo, siento una tristeza, en mi pecho o en mi corazón, no sé qué es, y cabal, o cualquier cosita, hermanos, yo la detecto inmediatamente, pero ¿sabe cuándo se detecta esto? Cuando nosotros caminamos en el espíritu, cuando nosotros dejamos que sea el Señor, los cobiadores, pero cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, hermano, entonces el Señor, como le dije al principio, nos deja, pero qué bonito es tener esa armonía con el Señor, saber que Él es, hermano, quien cubre toda nuestra familia, cubre toda nuestra casa, nos cubre a nosotros también, hermano, quien es el todo en nuestra vida, y usted no necesita ir a ningún otro lado, por eso yo no entiendo, cómo es que hay gente, hermano, que se siente vacía, que se siente, hermano, incompleta, que se siente, hermano, inconforme, mire, si nosotros en el Señor tenemos el gozo pleno, no necesitamos ir a ningún otro lado, usted no necesita irse para la vea, estar en los casinos, allá y vamos a gastarse el único cincuito que usted tiene, no, 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 hermano, nosotros somos felices con la gracia, con el gozo del Señor, y si algo estamos haciendo de eso, pues pidamosle al Señor en esta tarde, que nos ayude para poder tener, hermano, esa autoridad, porque no es fácil declarar autoridad, hermano, no es fácil declarar cobertura, cuando a nosotros nos trae esa, esa investidura de parte del Señor, declaramos nosotros cobertura, cuando nosotros, hermano, estamos llenos de la presencia del Señor, fácilmente nosotros decimos, yo declaro, hijo, que tú sos un bendecido, declaro, hijo del Señor, que vamos a dar, declaro, hija, que tú serás una hija del Señor, la servidora, hay palabra en nuestra boca, hermano, y por eso es importante, hermano, pedirle al Espíritu Santo, por eso lo he dicho en otras, en otras predicaciones, que nosotros como iglesia, ose de gloria, no hacemos nada, sin que el Espíritu Santo, no esté con nosotros, así es que él está dando, yo le pido, o le digo, que no perdamos nosotros, esa confianza, hermano, en el Señor, porque él es, el que va al frente de nosotros, dice que nuestras familias, dice, son, son diferentes, dice, y la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta también, la verdad, lo dice, porque están vestidas, de ropas, dobles, ¿qué pasa cuando usted viente frío? Miren, cuando yo vine a este país, hermano, vine como en el mes de, de noviembre, yo me recuerdo, que en el frío, ahora ya los, ya los tiempos han cambiado, ¿verdad? Ya parece verano, pero en esos tiempos, hace unos veintitantos años, que yo vine, hermano, todavía uno tenía que ponerse, dobles ropas, hermano, porque el frío era terrible, hermano, nosotros ahora, andamos como que verano, ¿verdad? Para los hermanos de Centroamérica, que nos miran, pero miren, en términos espirituales, nuestras familias, tienen que ser diferentes, ¿por qué van a ser diferentes? Porque están vestidas, de ropas dobles, ¿y sabe por qué? Porque esas ropas dobles, que el Señor se encarga, hermano, de darle esa ropa doble, a su hijo, a su hija, a su esposa, a su esposo, hermano, están protegidos, por la mano poderosa de Dios, pero ¿quién proclamará esto? Nosotros, como a sus hijos, así que en esta tarde, yo les digo, hermano, que proclamemos cobertura, pero también no dejemos que el enemigo, hermano, invada, no dejemos que el enemigo, hermano, se pase el cerco, ¿de qué? de esa cobertura de nuestra familia, nuestra familia le pertenece al Señor, nuestros hijos le pertenecen al Señor, nuestros cóndumes le pertenecen al Señor, y tenemos que proclamar los que están, ¿qué? Destinos de ropa, ¿qué? Doble, póngase de pie en esta tarde. Voy a hacer pasar a mi esposa, el pastor, que pase, mientras usted comienza a adorar al Señor ahí, a declarar cobertura sobre su familia. Yo la verdad, yo no conozco su familia, la verdad, yo no sé cómo están sus hijos. Miren, hay personas, hay madres, dicen que es una mujer, hermano, pero también la responsabilidad de los padres, usted no esté pensando, la pastora dijo que esta mujer era la que cubría su familia. Dijimos al inicio que como padres, nosotros amamos a nuestra familia, amamos a nuestros hijos. Miren, si usted ve una decadencia en su esposa, levante su teléfono, entonces, aclamar por esa mujer, que ha decaído, y si usted mira que su esposa quede caído, pues usted, mujer, se levante, hermano, es un matrimonio, hermano, ¿para qué? Para que nosotros pedimos por nuestra familia. Ahí está. Comience a adorar y a pedirle al Señor esa vestidura, esa autoridad. con sus propias palabras, yo solamente lo estoy llevando, yo solamente lo estoy llevando a que usted adore, yo solamente lo estoy llevando a usted y el Señor, porque muchas veces somos nosotros y el Señor. no lo oigo, hermano. Padre, en esta hora, aquí hay parte de tu pueblo, Señor. Toda sangre en esa vida, esas pocas que no se pueden abrir, Señor, porque hay temor. Poder, unción, la gloria de Dios. Algo sobrenatural está pasando en el condado de Orange, y tú debes vivirlo. Te invitamos a nuestros servicios. Lunes, Escuela de Liderazgo Sobrenatural. Martes y jueves, Servicio de Oración y Milagros. Miércoles y Viernes, Células Familiares. Domidos, Noche de Impacto Sobrenatural. Para más información, llámanos al 714-856-5706 en la web www.iglesiaoasisdegloria.com o visítanos 2130 North Grand Avenue Santa Ana, California. Iglesia Oasis de Gloria. Te esperamos en nuestro próximo programa. Dios te bendiga.